Buenos días y muchas gracias por la asistencia, en particular y en principio queremos darle una bienvenida y reiterarle nuestra complacencia a las profesoras Linda Arment Cooper y Ellen Mitchell que son de la Universidad de Londres y con quien hemos estado explorando una posibilidad de trabajo conjunto para un propósito que tenemos en la universidad y que es el diseño de la maestría en docencia e innovación universitaria que venimos trabajando con la Universidad de San Buenaventura en atención a las condiciones que tenemos. Para crear una maestría en educación se requiere siempre que la universidad que la proponga tenga una escuela de educación que nosotros no tenemos. Pero Eafit tiene unas fortalezas en el fortalecimiento de la docencia también muy importantes y muy grandes que son el conjunto de las innovaciones educativas que hemos venido haciendo en proyectos 50, en educación virtual, en desarrollo de competencias informacionales, en el programa de realidad ampliada o de programas como la internacionalización y programas de la formación en lenguas extranjera que son todas innovaciones que nos ponen una tarea inaplazable sobre el reenfoque pedagógico, metodológico y didáctico en la universidad y en particular para la enseñanza de las ciencias. Bueno, entonces en ese contexto hemos buscado que esa maestría tenga también inspiración y relaciones, lo mismo que salidas con esta universidad en Londres que tiene también una escuela muy importante de formación de profesores y que trabaja en múltiples líneas de investigación educativa que son también aplicables a nosotros. Bueno, vamos entonces a tener esta reflexión sobre la evaluación y el aprendizaje y el pensamiento que en Inglaterra tienen sobre este asunto con la profesora Helen que tiene una experiencia muy grande, se vinculó a la Universidad de Les de Londres para administrar y enseñar la ciencia y la formación de mentores en el programa de certificación de educación para la educación primaria de Inglaterra. Ella es licenciada en filosofía de la Universidad de Benjord y tiene una certificación en educación de lo que hoy es la Universidad de Oxford. Estudió una maestría en educación con componentes de mentores para ciencias de la educación y el desarrollo del niño en la universidad abierta. Actualmente está realizando el doctorado en educación. Bueno, esta sesión se va a grabar y entonces les vamos a pedir el favor a todos que cuando vayan a intervenir, esperen que les entreguen el micrófono porque tenemos mucho interés en registrar no solamente las respuestas, sino también las preguntas. Bueno, para darle inicio entonces a esta intervención, yo quisiera añadir simplemente que recordemos el proyecto educativo institucional de la Universidad EAFID, donde el aprendizaje es nuestro foco, nuestro interés, nuestro epicentro, nuestra promesa para los estudiantes. El estudiante viene a la universidad y trae un propósito, aprender. Con quién va a aprender, con nosotros, con sus profesores, utilizando la estructura administrativa, aprovechando el campus universitario con todas sus instalaciones, con todos sus equipamentos. Pero todo se justifica si logramos aprendizaje y ese aprendizaje tenemos necesariamente que estarlo evaluando y sometiendo realmente a seguimiento y a vigilancia, no solamente para asegurar que se dé, sino que se dé en la medida de lo posible en todos los estudiantes, para lo cual tenemos desafíos, porque no todos aprenden de la misma manera, no todos aprenden siguiendo la misma ruta, no todos aprenden en el mismo tiempo, no todos logran sus objetivos de aprendizaje siguiendo la enseñanza del profesor y entonces tenemos la obligación de entender muy bien cómo se dan esos procesos de aprendizaje. De tal manera que, bienvenidos y muchas gracias. Me llamo Helen Mitchell y soy director de desarrollo profesional de University of East London. Yo puedo hablar un poco de español, pero no suficiente para compartir todas las ideas en esta presentación y de tiempo a tiempo hablaré en inglés también. Y Marcela, puedo traducir un poco también. Tendrás que decirme si no me puede entender en español, porque a veces no sé lo que estoy diciendo. Si usted tiene alguna pregunta acerca de lo que estoy diciendo, por favor pregunte a medida que avanzo a través de la presentación. Primero vamos a ver dos dibujos animados para empezar los isos pensar. Para una elección adecuada, cada uno tiene que realizar el mismo examen. Por favor, subid a ese árbol. Todo el mundo es un genio, pero si tú juzgas un pez por su habilidad para trepar a un árbol, vivirá su vida entera creyendo que es estúpido. Y eso es algo que vamos a volver a pensar sobre, particularmente sobre las estudiantes con necesidades especiales. Con necesidades especiales. Marcela. Un aprobado. Un aprobado. Tengo un aprobado en mi escultura de un perchero para abrigos. Yo estoy aquí, hago la nota leyendo la traducción porque no estoy leyendo. Maybe I should get up and read. ¿Sí? Él dice, tengo un aprobado o una C, que es en el sistema británico o anglosajón, en mi perchero de abrigos, en la escultura de perchero. ¿Puedo hacer una pregunta? Se me ha juzgado sobre la pieza de escultura en sí misma. Y si es así, ¿no es cierto que solo el tiempo puede juzgar una pieza de arte? ¿O se me ha juzgado por mi talento? Si es así, ¿es justo que se me juzgue por una parte de la vida sobre la que no tengo ningún control? Si se me ha juzgado por mi esfuerzo, entonces he sido juzgada injustamente, puesto que lo he intentado tanto como he podido. ¿He sido juzgado por lo que he aprendido sobre este proyecto? Si es así, ¿no has sido tú también mi profesor, juzgado por tu capacidad de transmitirme tu conocimiento? ¿Estás dispuesto a compartir mi aprobado o mi C? Quizás he sido juzgado por la calidad del perchero de abrigos sobre el que se basa mi escultura. ¿No es eso también injusto? Si se me juzga por la calidad de los percheros que se utilizan en las tiendas donde se limpia nuestra ropa, ¿no es esa la responsabilidad de mis padres? ¿No deberían ellos compartir mi aprobado? ¿La rueda chirriante ya tiene aceite? ¿Para ustedes? ¿Sí, sí? Ok. So, we're thinking about… Es muy complicado la cuestión sobre evaluación. Una pregunta para ustedes. ¿Quién se beneficia más de la evaluación educativa? Profesores, los padres, estudiantes, empleadores, políticos o quizás otras personas. Una minuto. ¿Qué piensan? ¿Qué beneficia más? ¿Puedo hablar con sus amigos? Pueden, pueden, sí. ¿Qué piensan? Pueden traducirlo. Aquí dicen que se evalúa para la sociedad, pero también dicen que se evalúa para el estudiante. Pero, ¿quién se beneficia más? ¿La sociedad o los estudiantes? Pero, ¿quién se beneficia? ¿Es la profesora, los empleadores, los estudiantes? ¿Otras ideas? Acá estábamos Tiffany y yo conversando que el que debería beneficiarse más es el estudiante mismo, porque la evaluación debe dar cuenta de qué tanto está aprendiendo él para la vida y para contribuirle a la sociedad. Sirve, obviamente, para la sociedad, para el profesor informarse de su proceso como profesor, que también está haciendo las cosas. Para el gobierno también, cuando es una prueba de estado, saber cuál es el nivel de educación de los ciudadanos. Pero, finalmente, es el estudiante el que debería ser el primer beneficiado del proceso de evaluación. Es complicado porque el tipo de evaluación es diferente para cada persona o grupo y la función no es el mismo para todo. Por hoy, I'm going to go back to my script now. Don't worry. So, hay muchos interesados en la educación y la evaluación. Cumple una función diferente para cada uno de ellos. Lo que la función es precisamente depende del contexto político y social de un sistema educativo. La evaluación, o el valor de la evaluación para cada uno de esos grupos, es diferente de acuerdo al contexto y al sistema educativo en el cual se está. Bueno, entonces, evaluación y valores, valores de la sociedad. Los tres principales objetivos para la educación en general, para todos los países, la creación de riqueza, la reproducción cultural, la justicia social. Y en cualquier país, hay un balance diferente y un enfocio diferente entre esas tres cosas. Y en Inglaterra, en el momento, en Inglaterra, es, mainly la creación de la creación de la creación de riesgadura, Un poco de reproducción cultural, pero hay una pregunta sobre si es mantener la cultura y mantenerla como es, o si es permitir que la cultura se desarrollen. Y en Inglaterra, desde mi punto de vista, no hay mucho de eso. Para cada país, cada uno de esos objetivos tiene un balance, un peso diferente. Ella expresa que en Inglaterra, el principal énfasis está en la creación de la riqueza. Hay un poco de énfasis en la reproducción cultural, pero aún hay una discusión específica. Es que si es para mantener el estatus de la cultura o si es para desarrollarla. Todavía no se tiene claridad. Y que la justicia social aún realmente no se desarrolla como tal. Entonces, existe una relación estrella y necesaria entre lo que elegimos para evaluar y lo que más valora más en la educación de nuestros hijos y también los estudiantes y adultos. En Inglaterra, por ejemplo, hay mucha énfasis sobre la creación de riqueza. El sistema de educación es para los empleadores, los políticos. Están, digamos, tienen una motivación o unas orientaciones desde los empleadores y los políticos a nivel internacional de exámenes y estándares internacionales. El tipo de evaluación, la actitud sobre la evaluación, es influencia para la función del país. Entonces, es de gran importancia que lo que elegimos evaluar refleje realmente lo que son nuestros valores. Ok, hay muchos modelos de la democracia. Hay varios tipos de democracia. Ella va a mostrar dos ejemplos o dos modelos muy sencillos. No se trata de discutir si uno es bueno o mejor que el otro. Es simplemente para entender el contexto y cómo influye. Democracia clásica, la vida educativa se construye a través de la participación en una amplia gama de sistemas democráticos. El objetivo de la educación es el de iniciar a los individuos en los valores, actitudes y comportamientos apropiados a la participación activa en las instituciones y procesos democráticos. Y para las escuelas o para las universidades, el enfoque para el desarrollo del currículo es a través de procesos y la praxis, a través de un sentido de comunidad que hace insacapía en las redes personales y las relaciones asocian y comunión. Hay uno tipo. Otro tipo, el papel de la escuela es ofrecer a una minoría una educación apropiada para el liderazgo político y para iniciar a la mayoría en los valores, actitudes y comportamientos adecuados en su papel como productores, trabajadores y consumidores. El enfoque para el desarrollo del currículo es a través de los resultados y una vista de la comunidad en su lugar o territorio y de las redes mercantilizadas. Hay un poco extremamente por considerar una idea porque la implicación de un modelo particular es diferente para el sistema de educación. es diferente para la currícula, para la moda de aprendizaje y también para la evaluación. Un poco más sobre la big picture. De la foto general o de la marco general. Sobre evaluación. Sobre evaluación, mainly. Now, I couldn't translate this, so I need some time. So, evaluación del aprendizaje de lo que se ha enseñado. Hay tres tipos de evaluación y son... Estos se relacionan con los valores que se tienen en la sociedad y el valor que se le da a la evaluación en su propósito. Assessing learning of what is taught, del aprendizaje, de lo que se ha enseñado. De lo que se enseña, que es comportamiento. Los examen, recuerdo de los factos. El conocimiento, recordar los hechos, los datos. Los examen son separados del aprendizaje. Time limits. Límites de tiempo. Límites de tiempo. Y no exceso de los materiales. Evaluación del aprendizaje de lo que la persona ha comprendido. Es diferente. That's what is taught. This is what has been understood. Assessing what has been understood. Son dos cosas diferentes. Evaluar lo que se enseñó, a evaluar lo que realmente el individuo aprendió y hace uso de ese conocimiento. Énfasis sobre... Resolución de problemas. Resolución de problemas. Resolución de problemas y... La comprensión del problema. Demonstración, habilidad, aplicación de aprendizaje. Los examen, quizás con materiales o no... En open time, any time. Los exámenes pueden ser en cualquier momento, con libros abiertos, con materiales disponibles. O quizás time limits. Hay también, de pronto, límites de tiempo. Ah, una cosa muy importante por la evaluación. En este modelo, es correcto o incorrecto. Aquí hay... Rúbricas. Rúbricas y ejemplos. Hay un poco de interpretación. Exacto. La tercera modelo, evaluación del aprendizaje del conocimiento adquirido en la sociedad. Es un poco de las ideas de Pablo Friere, por ejemplo. Aprendizaje en la comunidad sobre los problemas de la comunidad y directe... Directe... Directed by the community. Dirigidos por la comunidad. En la comunidad. En la comunidad. En este modelo, evaluación es alongside learning. En la evaluación va en simultáneo o del lado del proceso de aprendizaje. Y situacional. Y situacional. Comunidad es muy importante. El aprendizaje se expresa a través de la participación en problemas reales de la vida. El uso de recursos por medio de agencias o autodirigidos. ¿Cuál es el significado de la agencia? La agencia es el uso de los recursos por motivación propia. Es autodirigida. El aprendizaje, la evaluación es portfolio, no examen, portfolio o actividad. Pero un poco como por ahí con los ingenieros que trabajan en un proyecto. Los ingenieros que trabajan en un proyecto, por ejemplo, entonces no son exámenes, sino que se evalúa el proceso del proyecto, el resultado del proyecto, un portafolio. Hay diferentes formas de evidenciar el proceso de aprendizaje. Y es holístico y cualitativo, no cuantitativo. Y esa evaluación es integral, es de nivel cualitativo, no cuantitativo. Ok, so what we've tried to look at… ¿Por qué? ¿Una cuestión? Sorry. Tiene esto que ver con service learning, que es una tendencia, por lo menos en Estados Unidos, es un sistema que se está implementando incluso desde el high school. Y los profesores van a la comunidad, investigan los problemas que tiene esa comunidad y trabajan con ella desarrollando proyectos de ecología, de reciclaje o desde cualquier área del conocimiento. Me parece que sería muy valioso que la Universidad de Afit se moviese hacia service learning, porque hay muchos profesores que hacen muchos proyectos, pero que tendrían mayor impacto en la comunidad de Medellín, si fuesen para resolver un problema de esa comunidad. Did you get all this? No, is she saying service learning goes with projects? She's asking if this is related to service learning, which is a focus that's addressed in the United States, and it's where academics will go, or teachers, go to the community and address specific issues, and what the students do as their projects will help solve or address those issues. Sí, es el mismo. Este modelo representa esta práctica, y conoce las ideas de Paulo Freire, pedagogía de los oprimidos, sí. Es, 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 es that kind of idea, es, yes, yes is the answer. Sí, sí es la respuesta, esa pregunta. Mi palabra es, no hay. Ok, so we have the big picture, that the political context, the values of the society influence how we think about assessment, and they influence what kind of assessments we do and what they look like, and they influence the practice of assessment. Entonces, tenemos ahora el marco general donde evidenciamos que tanto la política y los valores que tenemos en nuestra sociedad influencian directamente en la forma de evaluar y cómo lo hacemos. Yo tengo una pregunta que tiene que ver con la relación entre la diapositiva previa y esta, o sea, estas formas de evaluar el aprendizaje, cómo se relacionan con los modelos clásicos y procedimentales de democracia que planteas. Ok, es un poco difícil porque hay, las dos son modelos, modelos para ayudar a los pensamientos y con un modelos es, no es exacto. Pero creo que esto, esta forma de evaluar el aprendizaje es, 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 es closer to that one. Because, um, because, um, because, um, this is about measuring, it's about meeting targets, it's about, it's about, it's more about quantifying and measuring things. So, if I can get this right, so that model, you could say, is closer to that kind of, but not necessarily. I'm going to translate. I'm going to translate this very quickly. Okay. Ella dice que, a la respuesta, responde que los modelos, o los modelos de democracia, pues, son modelos y que pueden ayudar a ver o prever cuál de estas formas o acercamientos a la evaluación se utiliza, pero no necesariamente hay una fórmula. Ella, ella intuitivamente menciona también que pronto el modelo clásico de la democracia podría estar utilizando el primer acercamiento a la enseñanza que es… Al revés. Ah, perdón, el procedimiento. Sí, sí, sí. Porque creo… Porque está orientado a resultados. Creo que esto, Modela, no es posible con estas actitudes o perspectivas, pero es… 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 Es así. Es… Es así. So, we have un círculo vicioso, el función o propósito del sistema educativo, definición del currículo, lo que queremos que la gente sepa y ser capaces de hacer, y conocimiento, comprensión y habilidades, y cómo queremos que lo hagan, actitudes y comportamientos. Son… The education system will define all those things, what we want people to do, to know, how we want them to behave. El sistema educativo define específicamente qué es lo que queremos que las personas sepan, hagan y conozcan. El currículo como meta, logos del aprendizaje, creo, logos, logros… Logros. Logros del aprendizaje, determine la evaluación formativa y continua, evaluación formativa… ¿Sabe… No, ¿conocí o sabe? No sé si… ¿Saben… 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 ¿Saben la diferencia entre evaluación formativa y evaluación sumativa? Es… ¿Sí? ¿Es un concepto… ¿El mismo? Sí, sí, ok. El currículo… So… Y los procesos de rendición de cuentas determinan la evaluación continua, y la evaluación continua determina el currículo. Es un círculo vicioso. So, what do we do? Entonces, ¿qué hacemos? ¿És… ¿Hacia un círculo suave? Es una… ¿Un… ¿Una… ¿Una… una… ¿Una… 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 Entonces, la propuesta que ella hace del círculo suave va muy orientado al set de valores que respondería a un modelo de democracia procedimental. Primero, definir los logros del aprendizaje, diseñar tareas de evaluación y considerar fiabilidad, validez y relevancia. ¿Fiabilidad? Si hay dos o tres personas a hacer un evaluado. No, no, I can't do it in Spanish. Reliability. So, would different assessors in different places come up with the same judgment? How reliable is it? In the sense of lots of different people making assessments in the same system. I would translate maybe reliability more as como confiabilidad. Oh, okay. En el sentido en que la garantía en que en diferentes lugares muchas personas estén evaluando y se pueda tener un mismo parámetro de medición. Validez. Does the assessed task really assess what you want people to learn or is it actually assessing something else? La validez consiste en que si realmente se está evaluando la tarea o la actividad como tal o se está evaluando algo diferente. Por ejemplo, are you assessing higher order think skills such as synthesis and evaluation or are you really just assessing factual knowledge and comprehension? Entonces, un ejemplo es si se está evaluando un procedimiento, pues un raciocinio mucho más elevado como un proceso de síntesis o si se está evaluando simplemente el conocimiento de los hechos y datos. Irrelevancia es un poco como transferabilidad de la conocimiento. Es un poco complejo, no voy a hablar sobre eso, es bastante complejo, pero tiene que ser considerado. Y la relevancia, pues ella dice que no va a profundizar, digamos en él, pues bien complejo, pero un poco lo que menciona de la transferibilidad y también la pertinencia o lo que nosotros ya sabemos del significado de la palabra como tal. Y trece, diseña las actividades de aprendizaje necesarias para facilitar a los estudiantes que lleven a cabo las tareas de evaluación satisfactoriamente. Entonces, este tercer punto se ve muy fácil, pero realmente es algo difícil y complejo. donde se debe garantizar que lo que se quiere enseñar, cómo se enseña y cómo se evalúa, realmente logre una triangulación fluida y coherente. Ok, y un poco, you can read this one. We can ask somebody to read it out loud. ¿Un voluntario para, to read it out loud? Los logros del aprendizaje previstos especifican la actividad que los estudiantes deben participar en sí son para lograr el resultado deseado, así como el contenido de la actividad, a la que la actividad se refiere. Las tareas del maestro son crear un ambiente de aprendizaje que estimule al estudiante a realizar las actividades de aprendizaje y para evaluar el desempeño en contra de los resultados de aprendizaje previstos, o con respecto a los resultados de aprendizaje previstos. VIX, los alumnos llegan a decir, seleccionando activamente y de forma acumulativa la construcción de su conocimiento a través de la actividad individual y social. Muchas gracias. ¿Es ok? La idea de alineación constructiva es una idea de Biggs en particular. y su idea, hay un énfasis sobre la actividad del estudiante y el estudiante needs to be very active in making sense of and making meaning from the activities the teacher gives them in order that they can learn? El estudiante debe tener un rol y una participación muy activa en la actividad que está desarrollando para garantizar que ese proceso sea efectivo y que realmente esté aprendiendo. Y esto es difícil porque depende de lo que es importante para diseñar el estudio para demostrar lo que el estudiante es posible para demostrar lo que el estudiante aprendizaje. Pero la parte más importante de ese triángulo es pensar en cómo tú, como estudiante, vas a ayudar al estudiante a hacer sentido y entender lo que van a aprender, para que puedan demostrar su aprendizaje. Esto es muy importante en el sentido en que si bien es de importancia relevante la evaluación como tal, es de mayor importancia el acompañamiento del profesor para ayudarle al estudiante que realmente pueda evidenciar que tiene ese conocimiento por medio de ese conocimiento por medio de la evaluación. I don't know if I said it correctly. It sounded good to me. It's quite long. So now we're going to think about what is the most important thing that the teacher or the lecturer needs to do to help the student to learn and to understand and to make meaning. What's the most important task of the teacher in all this? Y ahora lo que vamos a hablar es cuáles son las actividades, objetivos, roles más importantes de un profesor para garantizar que el estudiante tenga un aprendizaje efectivo. Ok, consideren un poco de algunas investigaciones en Nueva Zelanda, hay un investigador, se llama John Hattie, y he developed a way of looking at just the impact of teacher activity and he developed a way of measuring how much impact teacher activity had on learning. Y entonces el investigador de Nueva Zelanda se dedicó a observar el impacto que tiene la actividad, la enseñanza o la actividad de la docencia en el aprendizaje, y a medir ese nivel de impacto, qué tanto es o qué tan poco es. ¿Cómo lo hizo? 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 Ok, el metodología es simplemente, busca, mira, todos los investigaciones, todos, 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 para el mundo, sobre las interacciones y la actividad de los profesores en las clases. Y he measured, he looked at an effect size, so the sample size, normalmente hay mucha significancia sobre el sample size. El tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra. En las investigaciones, pero Hattie focused sobre el efecto sin el sample size. O sea, se enfocó en el efecto sin realmente darle mucho valor al tamaño de la muestra. Puedo dar un papel sobre la metodología, porque es complicado, pero es muy interesante, hay mucho rigor en la metodología. ¿Está bien por ahora? Pero simplemente, ningún efecto, 0.4 es el efecto average, the average effect. Promedio, el efecto promedio. Efecto positivo es más de 0.4. Entonces, Hattie menciona sobre, pues redacta o encontró las actividades, que debe hacer un profesor para lograr un aprendizaje más efectivo. Ok, una pregunta para ustedes. ¿Qué es lo más efectivo que puede hacer un profesor para lograr un aprendizaje efectivo? La pregunta es para ustedes. Nos da mucho resultado practicar lo que se está enseñando. O sea, trabajos en las empresas, aplicar los conocimientos. Aplicar conocimientos, otras cosas, las más importantes cosas para el aprendizaje. Algo que de pronto puede sonar como que es obvio, pero siendo obvio es muy importante y es que el mismo profesor esté motivado y llegue feliz y contento a la clase y que transmita esa motivación. La motivación es muy importante. El proceso de co-evaluación a partir de rúbricas ha sido bastante interesante con ellos. ¿Está entendido? No, no. ¿Eso usó la evaluación de la self-evaluación? Sí, yo creo que la evaluación sigue siendo una forma muy fuerte de motivar al estudiante por ese emprendizaje. A veces es obligarlo, pero al final él aprende porque hay un reconocimiento social en el grupo, además le van a dar un diploma, va a ascender y tiene una cantidad de repercusiones que lo centran, lo estresan, lo ponen en esa situación de aprender. Puede que hoy en día la estemos revaluando, pero sigue siendo una forma de buscar que él aprenda muy fuerte. Ok, todas las cosas son en el listo de Hattie, pero el top 10, los top 10, son las muy fijas, auto-evaluación de gradas. Los estudiantes mismos haciendo una predicción de qué tan bien les fue o no en su examen o en su evaluación. He found that often students' predictions were a good indicator to the teacher about how real their understanding of their learning was. Hattie encontró que esta evaluación de los estudiantes era un indicador muy importante o pertinente en qué tan efectivo era la enseñanza o el proceso que utilizaba el profesor para que ellos tuvieran un aprendizaje efectivo. Y también auto-evaluación, it helps the student to understand the learning because they have to look at the rubric or the grades and they have to think about goals and they have to just not think, I'm being told to do this, why, they have to understand why, it gives a context to their learning. Este proceso de auto-evaluación también le da un contexto al proceso de aprendizaje al mismo estudiante y lo hace partícipe de ese mismo proceso en la medida que tiene que comprender la rubrica o los estándares o el nivel de, digamos, de las notas. Y es massive, huge. Recuerdo 0.4 es el average, 1.1, it's the really big effect, it's auto-evaluación de los grados. Ella resalta que el efecto es masivo, que es realmente gigante, recordemos que el promedio es el 0.4 y el ver 1.44 evidencia que el impacto es realmente alto. Evaluación formativa, muy, muy importante. Acceleración es una idea sobre, para la profesora, to look at the individual need of the student and to be able to plan for individuals to move at their own pace. En cuanto a la aceleración, observa que esto consiste en que el profesor observe e identifique las necesidades específicas e individuales de cada estudiante y también planee esa evaluación en cuanto a sus necesidades específicas. Claridad del maestro, claridad de explicación e instrucciones y todo. Y retroalimentación. Una cosa, por, to think about, este, investigaciones, es sobre los estudiantes en las escuelas y todo. No necesaria sobre los estudiantes en las universidades. Pero no hay investigaciones sobre estos sujetos por las universidades. Y creo que hay cosas genéricas con aplicación entre todos los niveles. Es muy importante, pues, ser muy conscientes que esta investigación se enfocó en estudiantes de colegio y no en universidades. No hay investigaciones, no hay investigaciones universitarios. Otra investigación, hay un, es muy famoso en Inglaterra y esto, investigaciones, influencia mucho las policías y prácticas en las escuelas y en las universidades en Inglaterra. Políticas. Las políticas. Las políticas. Las políticas, sorry. No los políticos. Y hay cinco grandes principios de evaluación. Evaluación formativa es lo más importante. So, la retroalimentación es muy, muy importante. Participación activa de los alumnos en su propio aprendizaje. Inclusivo de evaluación de grados. Ajuste la enseñanza para tener en cuenta los resultados de evaluación. Es muy importante por hacer los ajustes para cada estudiante. Estudiantes, aceleración. El reconocimiento, la profunda evaluación, influencia tiene sobre la motivación y la autoestima de los alumnos, los cuales son influencias importantes en el aprendizaje. Entonces, la motivación es muy, muy importante. Pero voy a hablar un poco en un momento sobre cómo tenemos algunos problemas sobre la motivación. Ahora en un momento vamos a discutir algunos temas sobre la motivación. Y la necesidad de que los estudiantes sean capaces de auto evaluarse y entender como mejor. Hay muchos en común entre las dos investigaciones. Hay muchos elementos en común entre ambas investigaciones. Hay un poco de cosas muy interesantes. Si te gradas un trabajo de alumnos, dar un número para... Si te gradas un trabajo de alumnos, no les ayuda con el aprendizaje. Solo miran el grado. Y si te das un grado y te das comentarios, todavía no les ayuda porque solo miran el grado. Cuando uno le da una nota a una evaluación de un estudiante, realmente no le ayuda al estudiante porque el estudiante está solamente enfocado en la nota. Y así uno le ponga la nota y comentarios, tampoco le ayuda al estudiante porque igual no va a mirar los comentarios, sino que todavía sigue enfocado en la nota. Pero si comentario solamente es muy efectivo. So, algunas piensan porque nosotros obsesivos con los grados. Pero no son bien por el aprendizaje. También, ¿goals? ¿Metas? ¿Metas? Las metas sobre el proceso de aprendizaje son más efectivas de mesas sobre el proceso. Las metas sobre el proceso son más efectivas que las metas sobre el producto. Evaluar las metas del proceso es más importante que evaluar las metas del producto o el resultado. Tenemos dos investigaciones grandes con la misma conclusión, que la evaluación formativa es muy importante para el aprendizaje. Sí, activar los estudiantes en la evaluación también es muy importante. Y motivación también. Bien. So, we know those things are important, pero hay alguna investigación which will help us to understand what kind of feedback is effective. Because it's not any kind of feedback. It's not any kind of formative assessment. So, what does effective formative assessment look like? And we're going to see a research. We are going to see in a minute, yeah. Porque no es de cualquier tipo, de cualquier manera. Hay unas formas específicas en cómo se deben realizar. Ok. En Estados Unidos hay una investigadora, se llama Carol Dweck. Y sus investigaciones son sobre estudiantes en escuelas y también estudiantes en las universidades. Sus investigaciones son entre 20 y 30 años. Muchas cosas han contribuido a estos hallazgos. Y Carol debe definir dos actitudes. Estudiantes tienen una perspectiva de su propia inteligencia fixa. Algunos estudiantes creen que se nacen con su inteligencia y que es fixa y que no cambia. Entonces, algunos estudiantes consideran que son así y tienen una idea fija de cómo son ellos en cuanto a su inteligencia y a su forma de aprendizaje. Otros estudiantes piensan que son inteligencia a poder de develop. Y otros estudiantes consideran que su inteligencia puede ser desarrollada. Desarrollada. Gracias. Estudiantes con una mente fixa creen que el esfuerzo es un signo de no ser muy inteligentes. Porque ellos piensan que es fixa. Ellos piensan que si haces un esfuerzo es porque eres un poco estúpido. Así que no hacen un esfuerzo porque no parece bueno. Los estudiantes que piensan que el conocimiento es algo estático, que su inteligencia es así, dada. Ellos observan que en el esfuerzo hay una evidencia de estupidez. Y en la medida en que más esfuerzo hay que hacer, eso evidencia que no hay conocimiento, por ende no hay. Pues hay ese nivel de estupidez, por ende no hacen esfuerzo. Porque ellos consideran que ya lo deben saber porque así es como vienen. Se dan por vencidos muy rápido cuando encuentran obstáculos y dificultades. Yo quiero aquí recordar lo que la semana pasada hablábamos con los profesores de la Serena de Chile sobre este mismo tema. Que desafortunadamente para muy buena parte de los estudiantes, el único aprendizaje efectivo que logran es que no son capaces de aprender. Y ese es el reto que tenemos. La semana pasada hubo un nuevo reunión con algunos expertos de Chile. Y estaban discutiendo que a veces los estudiantes consideran que su resultado de aprendizaje es que no aprendieron nada. Y eso es uno de los desafíos que tenemos que confrontar. Exactamente. ¿Puedo volver a eso? Ella va a responder o a comentar sobre esto más adelante en la presentación. Porque, bueno, quiero aclarar estas dos interpretaciones para darte una respuesta sobre esto. Ellos ignoran cualquier tipo de crítica o cualquier retroalimentación negativa que sea útil. Y se sienten amenazados por el éxito de otros. Y el comportamiento de los que creo Fixed Mindset es to make sure that they don't look stupid. So, they're not engaging in the learning, they're focusing on looking as if they understand and they can do everything. Entonces, una característica de estos estudiantes es que realmente no están participando porque están muy concentrados en que no se vayan a ver estúpidos, ¿no es cierto? Entonces, no se vinculan y lo que quieren es simplemente parecer que sí están entendiendo todo muy bien y aprendiendo. Si algo sale mal, van a insistir y ser persistentes en el logro de sus objetivos. Creo que el esfuerzo es necesario para la maestría. Sí, ellos ven el esfuerzo como un camino para lograr, digamos, el dominio de algo, el conocimiento de algo. Aprenden de la crítica. Aprenden de la crítica. Hay dos tipos de estudiantes. Carol Dweck a hacer una investigación con los estudiantes y a measured... She measured their mindset. So, she gave them some... Asked them some questions and gave them some tests to see if they had this view or that view. Entonces, Carol Dweck lo que hizo fue hacer un trabajo con estudiantes para medir su forma de pensar y poder... les dio varias actividades para poder determinar si tenían esa forma de pensar fija o enfocada en que se podía desarrollar. ¿Un momento? Y también colectar los resultados de los exámenes matemáticas para todos los estudiantes. Y los estudiantes cambiar escuela o cambiar escuela hasta universidad. Y un año antes, después, después, los resultados matemáticas para los estudiantes con eso piensas son bajos. Declinaron, Malfa. Pero los resultados matemáticas de los estudiantes, sí, abajo. Incrementaron, mejoraron. Incrementaron, incrementaron. Incrementaron. It was very, very big difference. So, students who thought like that, their results continued to go down. But students who thought like that, their results continued to go up. Los resultados eran muy evidentes. La diferencia era contundente en que quienes tenían una forma de pensar fija, sus resultados en matemáticas eran cada vez menos buenos, mientras que los que están con su forma de pensar en pro del desarrollo, incrementaban y mejoraban cada vez. ¿Una pregunta? Bueno, en realidad son dos preguntas. La primera es si estos dos estudiantes pueden cambiar, digamos, durante su etapa escolar o de un curso a otro, digamos, matemáticas o literatura. Y lo otro es si el profesor tiene algún efecto sobre el tipo o el comportamiento del estudiante. Muy bien, preguntas. ¿Por qué? La próxima diaposición. La respuesta. Ah, no. It's not on the slide. Pero, sí. En otras investigaciones, Carol Dweck hace... Hay dos grupos de estudiantes. Cada grupo had lessons in understanding how learning works, understanding that the mind and the brain is flexible and some study skills. So, both groups had that kind of teaching. Entonces, ella trabajó con estudiantes que trabajaran en dos aspectos. Uno, que conocieran el proceso de aprendizaje y cómo es el proceso mental en ese aprendizaje. Y el otro, sobre métodos para estudiar. Uno grupo, también, una lección sobre las ideas. Una lección específicamente sobre... Les enseñaron sobre estos dos tipos de formas de pensar. Y los resultados en los examens son cuantificar y antes y después. Y los estudiantes con la lección sobre estos dos, los resultados improved. Entonces, a los estudiantes que les dieron esta información y que conocieron este dato, sus resultados en las evaluaciones mejoraron. Y en la universidad también es posible enseñar las ideas y por los estudiantes a aprendizaje y ideas diferentes sobre themselves. Entonces, en la universidad también es posible, pues, presentarle a estos los estudiantes para que ellos puedan crear su idea sobre sí mismos y puedan mirar si deben cambiarlo. Es mi interpretación de lo que quisiste decir. Nos puedes compartir un poquito esas estrategias para ayudar a los de la mente fija a moverse hacia... Sí, es posible. Y hay una lectura en YouTube de Carol Dweck. Es muy interesante. Hay muchos papeles y cosas acerca de las ideas. Por hoy, simplemente introducir esta idea en el contexto de assessment formativa. Porque también hay investigaciones sobre las palabras exactamente que son efectivas y las palabras que no son efectivas. Por ejemplo, por ejemplo... Let's see if I can do this... Un otro investigación. Los estudiantes dan las actividades simples. Y cuando completan la actividad, hay tres grupos. Un grupo, la profesora le dicen... Muy bien. Muy bien. Muy bien. Tú debes ser muy inteligente. Muy bien. Tú debes ser muy inteligente. Dos. Grupo dos. La profesora le dicen... Muy bien. Muy bien. Tres. La profesora le dicen... Muy bien. Tres. La profesora le dicen... Un grupo... Entonces, en el primer grupo, en el primer grupo, le dice... sobre el proceso de aprendizaje y en el medio neutral y también los resultados muy muy interesantes porque el grupo porque el lenguaje utilizado por el profesor ayuda a contribuir a la manera que los estudiantes piensan sobre ellos el lenguaje que utiliza el docente contribuye a la forma de pensar del estudiante le puede estimular uno o el otro la evaluación formativa es muy importante pero también es importante pensar las detalles específicas sobre el tipo de evaluación formativa y las palabras en particular ok so there is lots of research if you're interested in this then then it's really worth looking on the go to youtube and see the the lecture and you will there are lots of papers journals and a really good book that she's I can't remember the title of the book now but there's a book that came out a couple of years ago d w e c k d w e e u v corta e k d u v w w w w w w c k carol dweck ok yeah um one minute i'm going to translate that ok um ella dice que si están muy interesados en el tema que los invita pues para que miren en youtube y también artículos, clases de ella que realmente hay unos estudios y resultados muy interesantes ok is it time i got to finish now no i've got muy muy rápido muy rápido hasta la fin la final ok un dos tres en español rápido es muy difícil hay hay un proposición un framework de john hattie para la evaluación un marco de jattie puedo leer ok su investigación showed that nivel de auto no es bien y no tiene impacto sobre el aprendizaje es incluso porque las palabras de los profesores son hay muchos los profesores usan mucho esa lengua pero no tiene un impacto en el aprendizaje y en realidad puede ser negativo así que es incluido aquí porque es lo que los profesores hacen pero tiene un efecto negativo en el aprendizaje ese nivel es el que normalmente utilizan los profesores y que normalmente no tiene un impacto positivo en el proceso de aprendizaje las tres son las más importantes son explica de self-explain porque hemos mirado algunas de esas ideas hay tres tipos de evaluación importante en la clase feed up feedback feed forward no puedo traducir pues es como la retroalimentación o sea pueden alimentar digamos que hacia I don't know if it's the correct translation but es que retroalimentan hacia adelante o sea que la retroalimentación estimula en ese camino para llegar al objetivo hacia atrás es como ha sido su proceso hasta donde va y en la retroalimentación pues eso entonces lo voy a adelante hacia adelante es más sobre el proceso que debo seguir para llegar a esa meta los estudiantes están evaluando si sus profesores hacen retroalimentación en el transcurso del curso y están los estudiantes resaltando muy frecuentemente los mejores conceptos sobre aquellos profesores que hacen esa retroalimentación en determinados momentos bien cuando se hacen las evaluaciones bien cuando se analizan los resultados de las evaluaciones o bien cuando ligan el pasado de las clases con lo que van a ver hoy y como condiciona eso lo que van a hacer mañana y en las notas negativas de los estudiantes aparece frente a los profesores que los que menos les enseñan y de los que menos aprenden son de los que no hacen retroalimentación de los profesores me interesa muy rápido en la universidad within AFET's assessment process where students assess the faculty where they're lecturers oh yeah it is we can clearly identify that they grade or they assess better those lecturers that actually give feedback to them while they really assess poorly those that don't give feedback at all sí exactamente y la evaluación formativa es el más importante por la aprendizaje aquí la the last slide la última la última y you can read that sí una pregunta así conoce usted experiencias sobre esfuerzos en en lograr que los estudiantes mejoren esa capacidad esa metacognición esa forma de entender cómo aprenden comparado con esfuerzos hechos en buscar cómo los profesores enseñan mejor dónde poner el esfuerzo enseñarle a los estudiantes a aprender o enseñarle a los profesores a enseñar cuál es mejor es interesante para saber dónde hacer un esfuerzo más grande es enseñar a los profesores cómo enseñar o enseñar a los estudiantes cómo aprender las dos no ¿es eso en español? las dos las dos y juntos porque ahora ¿cuál es la cita? el último es que los estudiantes el último es los profesores ¿entienden? entienden entienden como aprendizaje y los estudiantes entienden como enseñar Helen yo quisiera que nos pudieses compartir las experiencias que tienen en este momento en tu universidad sobre el uso de portafolios en educación superior con estudiantes universitarios ok ok didn't quite get that she would like you to share your experience at UEL in the use of portafolios as an assessment tool ok ¡Pfff! ¿Cuántos tiempos? Primero, la palabra portfolio, la definición es diferente entre Inglaterra, entre UEL, entre la Escuela de Educación en UEL, la definición de portfolio, hay diferentes piensas. Pero, simplemente, un portfolio, para esta discusión, un portfolio es una cosa, es a way of a student doing lots of things that are a mixture of practical, cognitive, self-reflective. So, a portfolio is a way of including a wide range of ways of showing evidence that you've learned something, but also, it is itself a learning tool, if it's well designed. Entonces, el portfolio es una herramienta, pues, que, digamos, es muy amplia, que también es concebida de diferentes maneras. Lo que ella resalta es que tiene ingredientes, digamos, cognitivos, de reflexión y que es una sumatoria de evidencias del proceso de aprendizaje y que en sí mismo es una herramienta de aprendizaje, si está bien diseñado. Y también hay más posibilidad por self-direction, por el estudiante a hacer, to decide their own assessment. Y también el portfolio, pues, facilita que el estudiante pueda autodirigirse y autoevaluarse en ese proceso de aprendizaje. Para mí, un portfolio es, primero, un learning tool. Es una herramienta de aprendizaje. Es una herramienta de aprendizaje. Es una herramienta de aprendizaje. Y sacan dos por la evaluación. O sea, que ella observa que el portfolio, en primera instancia, es una herramienta de aprendizaje y, segundo, es una herramienta de evaluación. Pero, en primer lugar, para aprender, como aprendizaje. Música Gracias por ver el video.